mi esposo me fue infiel y no lo negó. ¿Por qué se llegan a engañar? ¿Por qué llega la infidelidad en el matrimonio? Vamos a mirar este caso. Nos cuenta la comadre su historia. Él me fue infiel. Le reclamé a mi esposo y le pregunté, ¿tú me estás engañando? Y él me respondió, sí. De inmediato le dije, eres un mujeriego. Igual que los demás, todos los hombres son iguales. Mujeriego mentiroso. Zorro. Le dije hasta de lo que no. La verdad, le dije muchas cosas. Y él solo respondió, sí, sí soy. Y yo le respondí, vete de mi casa. Lárgate de la casa. No te quiero en mi vida. No quiero verte nunca más. Vete de la casa. Y él me dijo, sí, está bien, me voy. Pero antes, déjame decirte algo. Y ya, me largo de tu vida. Y me empezó a comentar que su trabajo no era fácil, que era un trabajo cansado, que se levantaba a las 3 de la mañana y que llegaba hasta las 6 de la tarde. Yo le respondí, yo también trabajo. Él me respondió, sí, yo sé. Eso no es justificación de mi engaño. Le dije, apúrate, agarra tus cosas y vete. Él me dijo, espérate, déjate, explico todo. Déjate, digo que mientras a ti te dolía la cabeza todas las noches, a ella no. Mientras tú te querías dormir, ella quería desvelarse. Mientras tú te ponías una pijama de viejita, ella se ponía pijamas lindas. Porque cuando yo te buscaba, tú solo decías, déjame, me duele la cabeza. Estoy cansada. No estés fregando ahorita. Me rechazabas siempre. Que porque los niños, la casa, tus deberes. Tú, mujer, no sabes cómo es mi trabajo de pesado. Yo le respondí, claro que te entiendo, sé cómo trabajas de pesado. Pero él seguía, seguía y seguía diciéndome. Me dijo, a mí también me duele la cabeza. Yo también salgo cansado del trabajo. Me duele la espalda. No aguanto los pies. Mis manos están cansadas. No sabes qué difícil es mi trabajo todo el día. Y cada vez que llego a casa, estoy cansado. Así, rendido. Llego, me baño, trato de arreglarme, me rasuro, me pongo perfume que a ti te gusta, para verme bien contigo, para que me hagas, para que me veas que ya llegué. Porque estás tan ocupada en tus cosas que no te das cuenta que ya estoy en casa. Y quiero verme bien. Quiero oler bien para ti. Trato de llamar tu atención para que en la noche nos vaya bien y tengamos una noche juntos. Yo lo escuchaba y decía, ¿qué está diciendo? ¿No está pensando en lo cansada que yo realmente termino todos los días? Le respondí, sí, yo me fijo. Y también hay unas ocasiones que sí te tomo en cuenta. Y claro, terminamos en una noche romántica. El rápido me respondió, sí, pero no estoy a gusto. No es suficiente. Me haces apresurarme. Me siento que yo soy el que estoy haciendo todo el trabajo. Me dices que no tarde tanto porque tienes mañana trabajo. Parece que estoy con una muñeca que tiene sueño. Yo también tengo sueño. Tengo que madrugar para el trabajo, pero quiero estar contigo. Quiero sentir a mi mujer. Quiero sentir su piel. Te necesito como mi esposa, como mi compañera, mi amiga, mi amante. Quiero sentir que tú también quieres estar conmigo. La verdad, nunca esperé que él dijera tantas cosas y que me las diría de una manera tan diferente. No lo reconocía. Veía como otra persona en él. Pero seguía y seguía con el mismo cuento de la intimidad. Hasta llegar al final de culparme a mí, de dejarme con la culpa completa. Yo había sido la culpable que él me engañó. Me dijo que él estaba mejor con ella, que se sentía más vivo, que ella sí le ponía atención, que ella sí lo cuidaba cariñosamente, que se sentía cansado de sólo él ser el único que me buscaba durante las noches. Y que así fue terminando los brazos de otra mujer, buscando los míos en otra mujer. Quería que lo perdonara por el hecho de que él, cuando estaba con esa mujer, pensaba en mí. Él quería que ella fuera yo. Lo dejé que terminara con su discurso para que se fuera. Que se fuera. No me importaba que se fuera con ella. Al final, ella no tenía hijos. Y nosotros con cuatro hijos. ¿Cómo él quería que yo fuera como ella, si yo sí tenía unos hijos que cuidar? Se fue y el divorcio salió. Pero hasta la fecha, me sigue culpando de nuestro divorcio. Yo no lo engañé. Él fue el que me engañó.